Vamos Valentino, tú puedes hacerlo Es solo un viejo margado y nada más Hazlo por tu amada Por Lucía Ay no, ella murió Por Isabel Ay no, ella mejor ni decirlo Rosaura, Rosaura es la única a la que he amado ¿Pero qué habéis dicho? No séis alarmarme en vano Que ya fume mi último por... Puro Sí, de hierbas a medicinales Ya sabes lo que dicen Vita verde, vita felice ¿Qué clase de visita es esta? Y a esta hora Me presentan ustedes señor Pantalone Yo soy... Yo soy... No te he dado permiso de hablar aún muchachito Bien, ahora puedes presentarte Bueno, me presentaré Pero creo que en realidad la presentación sale sobrando Esta es tu última oportunidad Déjate de tonterías, niñete De acuerdo De acuerdo, me presentaré Aunque le decía que la presentación tal vez ya sale sobrando señor Pantalo... ¿Qué? ¿Qué es Pantalone? Como Pantalone, como pantalón Pantalone Señor Pantalone Le decía Que... Que tal vez ya me importa la presentación Ya que yo... Ya no soy yo Y fuera de ti es que te tiene, ¿no? Vaya presentación Y así esperas impresionarme Yo no sé quién era antes de conocer a su dulce hija Rosaura Algunos dirán que soy un don Juan Pero... Yo no soy Yo no soy un don Todavía Señor Pantalone Y tampoco me llamo Juan Por todos los dioses del Olimpo Pero si le das más vueltas al asunto que el mismísimo Dottore ¿Cuál es tu nombre? Déjame adivinar Será Guillermo o Javier seguramente No señor Pantalone Yo no me llamo Javier Ni Guillermo Soy Florentino Mi nombre es Florentino Y... Lo que quise decir es que yo no sé quién era antes de conocer a su hija Lo que sí sé Es que es amor Amor, amor, amor A primera vista ¡Qué ridículo! Es que yo ya no soy yo Y no soy nada más que su fiel amante Su eterno tripulante Debe usted saber, señor Pantalone Que la amo con el corazón No, 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 no Eso no es amor Eso que tú sientes, niño Florentino Se llama obsesión Es una simple ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas Así funciona la alucinación Quise decir El corazón Sí conozco la sensación Nunca antes me sentí más vivo que cuando consumí hongos mágicos Digo, cuando vi sus ojos mágicos Nunca me sentí más vivo Que cuando toco sus suaves ¿Qué has dicho? ¿Sus suaves qué? Manos Sus suaves manos Y nunca me sentí mejor que cuando mis labios besan sus rosados... Labios 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 La verdad es que su hija está llena de encantos Y ya no me imagino sin ella Vengo a pedirle su mano, señor Pantalone Necesitamos su permiso para poder casarnos Insólito Insolente Por favor, señor Pantalone Haré lo que usted ordene Lo que usted pida ¿Seguro? Le juro que su ausencia me alborota Me desata Me mata Me remata Déjame adivinar ¿Y ya no sabes qué hacer contigo? Eso es el enamoramiento Un simple mal común Ya se te pasará Con toda seguridad te puedo decir que el amor es siempre pasajero Siempre termina Solo existe para justificar matrimonios Que si se hacen de manera correcta Se hacen por beneficios meramente políticos entre dos padres astutos No, no tengo padre, señor Pantalone Entonces no hay nada que decir Puedes retirarte Pero aún tengo madre La señora Pantalone Bonito nombre Pero no lo creo, muchacho No sería respetar la costumbre Pantalone, insisto en su permiso No sea tan cruel conmigo Aquí la necesito Verá que siempre la desearé Digo, siempre la amaré Mira, niño Hablas muy elocuente En su mayoría Y de pronto cantas Y tu prosa Y todo muy bonito, muchacho Pero para entretenerme Ya tengo a Arlequino ¿Cómo me aprueba, señor Pantalone? Le demostraré que soy digno Podré darte el beneficio de la duda Pero tendrás que participar en todos los duelos del mes Y deberás ganarlos todos Sin excepción Entonces podrás venir de nuevo Y reconsideraré tu oferta Muchas gracias, señor Pantalone Verá que no lo defraudaré Aunque algunos tiranos envidiosos Y chismosos Pero sobre todo antiguos Dirán que no es la primera vez que lo digo Insistirán en que soy un don Juan Pero... Pero esta vez es la definitiva Como dice el dicho Así dice, ¿cierto? No tengo ni idea De lo que acabas de decir, niñato Anda ya Verá que nada importa, señor Pantalone Estoy enamorado Tengo todo el coraje y la valentía Para luchar contra todo lo que venga Con tal estar a su lado Venga ya Hasta entonces, joven florentino Yo sono enamorado Ya lo verá Aunque se oponga Encontraré la manera de escaparnos Si es preciso Lo digo por última vuelta Yo sono enamorado